El municipio de Ushuaia continúa el programa de turismo social. Adultos mayores disfrutaron de la navegación del canal Beagle. La Municipalidad de Ushuaia continúa con el programa de turismo social que lleva adelante la Secretaría de Turismo, creado para impulsar actividades inclusivas y generar la oportunidad para que vecinos y vecinas de Ushuaia conozcan, disfruten y valoren los atractivos turísticos naturales y culturales que ofrece la ciudad. Este viernes, y en articulación con la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, 60 adultas y adultos mayores realizaron la navegación por el canal del Beagle. Dijo la Secretaría de Turismo de Ushuaia, Viviana Manfredotti, coordinamos además con escuelas primarias, nivel inicial con sus salas de 5 años, escuelas especiales, centros de jubilados y distintas áreas municipales para que accedan a las actividades, recorridos y paseos. Hasta el momento se presentaron 262 planillas de inscripción con grupos de las distintas instituciones y 975 personas disfrutaron de la navegación por el canal Beagle, destacó la funcionaria. La Secretaría de Turismo realiza actividades de campo de carácter educativo y recreativo dirigidas a residentes de nuestra ciudad y que promueven tanto la inclusión social como el desarrollo de personas con discapacidad, con escasos recursos y adultos mayores. Queremos que puedan acceder a disfrutar como tantos turistas y que tengan la conciencia del cuidado del recurso, que lo conozcan y que sean multiplicadores de todo lo que tenemos para ofrecer, agregó. Recordó que desde la puesta en marcha del programa de turismo social durante la primera gestión de intendente Walter Woto, se ha promovido el acceso a todos los sitios de los que disfruta el turismo nacional e internacional en Ushuaia. Realizamos charlas de concientización turística, caminatas informativas por la costa, centro de Ushuaia, salidas educativas al Parque Nacional Tierra del Fuego, la navegación por el canal y el tren del fin del mundo. Por su parte, Agustina Cardoso Porta, Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, dijo que la propuesta de turismo social que lleva adelante en la municipalidad a través de la Secretaría de Turismo, es una herramienta de inclusión que ha tenido grandes resultados. Desde la Secretaría nos sumamos y acompañamos coordinando grupos que participan en nuestras distintas actividades. Conocer nuestra tierra, nuestros lugares, la ciudad que habitamos y sus riquezas permite que la cuidemos y enraicemos nuestras familias aquí. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias por ver el video.